Y otra vez, Identidad, así nomás A mi chata le gusta bailar sangoloteadito, compadre, sangoloteadito, compadre, sangoloteadito Es por eso que ella trae mojado y sudado su vestidito, compadre, su vestidito Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, y es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora Vengase mi chata a bailar con pura identidad, así nomás Cada vez que la llevo a bailar me rosa y me raspa compadre, me rosa y me raspa compadre Mis botines nuevos No compadre, no bailes con ella compadre, no admito relevos compadre, no admito relevos Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, y es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora Puro elegante record, mi primo, así nomás Música Que mi suegra nos venga a bailar sangoloteadito compadre, sangoloteadito compadre, sangoloteadito Me regaña mi chata a las siete y me dice, vengase yernito compadre, vengase yernito Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, y es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora Música Música